México es música. Música llena de color, sabor, cultura y tradición. Música llena de vida que ha recorrido la historia de nuestro país, siempre acompañándonos en los momentos más importantes. La música mexicana refleja la esencia de nuestros pueblos y ejecutada en vivo nos transmite grandes emociones. México es un país que siente y disfruta la música viva, porque la música viva siempre es mejor. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a los mejores músicos.com. Hoy tenemos la presencia internacional de uno de los grandes músicos que ha dado la historia de la humanidad, y así lo digo y lo presumo, acompañado por grandes músicos mexicanos como Mario García, Gil Gutiérrez, Omar Lozano, Jorge Pacheco, Armando Cedillo, también en la dirección. Él es el maestro Ed Calle. Y vamos a presentar también quien nos va a acompañar en la conducción. Está nuestra guapísima amiga Priscila. Claro, bienvenidos a un programa más de los mejores músicos.com. Y pues hoy orgullosísima de tener este talento extraordinario en el programa, donde nos vamos a degustar de su talento y disfrutar de mucho de lo que nos va a presentar pronto por acá en México. También de este lado está mi amigo Germán Balomares. Armando, es un verdadero privilegio estar hoy con ustedes, pero principalmente con Ed Calle, un músico que es, desde mi punto de vista, ejemplo de lo que debe ser un muy buen instrumentista, independientemente de la técnica, independientemente de su conocimiento musical, un ser humano de excepción. Armando Cedillo. Hola, para mí es un placer estar dirigiendo la orquesta para el maestro Ed Calle. Y también es muy motivante tenerlo aquí, puesto que los músicos mexicanos están ansiosos de tocar con él y preparándose mucho para el concierto. Me gustaría preguntarte, Ed, ¿qué te dio tu lugar de nacimiento, Venezuela? ¿Qué te dio España, el lugar de origen de tus padres? ¿Qué te han dado los Estados Unidos, musicalmente hablando? Los tres sitios me han dado cosas diferentes. El ritmo venezolano, mi padre me introdució a la música en Venezuela. Escuché música folclórica, mucha arpa, la maraca, la música, el joropo. La parte española, yo creo que esa es la intensidad que uno toca a veces. Eso viene del ser español, el genio, el mal genio, la energía esa. Y los Estados Unidos es mi país, es mi casa y el gran sistema de educación pública que a mí me dio la oportunidad de aprender un instrumento sin dinero y sin haberlo hecho antes. Y estoy muy agradecido a los tres sitios y especialmente a los americanos que me han abierto las manos. Y siempre me han tratado como uno de ellos y eso es una cosa muy linda. Vamos a entrar a muchos temas, pero nos gustaría mucho que el público apreciera una interpretación tuya. Nos daría, de veras, es un placer que nos deleites con el saxofón y con estos maravillosos músicos mexicanos todos que tienen un talento que ahorita vamos a hablar con ellos también sobre su ejecución y sobre el instrumento que ellos han decidido desempeñarse en la vida. ¿Te parece que vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción, una composición que se llama San Sebastián y se la escribí a mi familia, a las raíces españolas, a mis abuelos y a mi madre. Me crié en San Sebastián, me pasé tres años de niño en San Sebastián y siempre tengo una memoria muy linda de aquello y el año pasado estuve en el festival con Arturo Sandoval y siempre es un momento lindo y esa canción es un reflejo y un recuerdo a esos tiempos y a esa linda ciudad. Pues vamos a pedirles que nos pongan el micrófono y vamos a ver esta virtuosidad de Gil Gutiérrez en la guitarra clásica, guitarra flamenca. ¡Gracias! 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 Trenes eléctricos, maquetas, rompecabezas, helicópteros y aviones de radiocontrol, todo para armar. Diers número 176, esquina Leibniz, Colonia Ansúrez. Esta Navidad regala algo diferente. Ven a Viva Modelismo. ¡Feliz Navidad! Ya abrimos nueva sucursal satélite. Circuito Centro Comercial número 9, Ciudad Satélite. Bueno, continuamos en la entrevista con el maestro Ed Calle y los grandes músicos mexicanos que te acompañan. Ed, pues es una melodía increíble con un contenido armónico muy rico, una ejecución. Bueno, aquí vimos a Gil Gutiérrez en la guitarra, impresionante. Bueno, Mario García con su cajón que ya nos explicó que lo compró en Barcelona, en flamenco. Y bueno, todos los compañeros, con Omar y con Jorge. Hay dos vertientes en Ed Calle en su vida. La parte pedagógica y la parte del ser humano músico, el artista. ¿Quién vence en esa guerra? Depende en la temporada. Últimamente ha sido la parte académica porque estaba terminando el doctorado en educación y estudiando mucho el problema que tenemos de matemáticas en Estados Unidos, el aprendizaje de matemáticas que es crítico al futuro de todos los países, especialmente en la época digital. O sea, estamos hablando de números, ¿no? Entonces, en ese momento, pues yo creo que he estado más usando el cerebro académico. Pero el músico, eso estamos hablando antes, yo creo que los músicos, tenemos la música por dentro y es una cosa que es constante. Nos suena, la cabeza te suena a ti, te suena a ti, no se escapa nunca. Entonces, es difícil a veces balancear las dos cosas, pero para mí es lindo porque te da la oportunidad de aplicar a veces la parte académica a la música y la parte musical a la academia y a la vida, que yo creo que es una faceta que es muy importante. En ese momento en el mundo, en el globo, yo creo que es un momento donde los conceptos musicales, el concepto de dedicación, de sacrificio, de comunicación, de encontrar tierra común entre opiniones que a veces son diversas, eso es lo que hacen los músicos todos los minutos del día. Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, la comunicación. Y si uno decide irse a la izquierda y el otro quiere ir a la derecha, no podemos chocar, tenemos que ir todos, seguirnos. Y eso creo que puede ayudar mucho a la humanidad. Y entonces, en ese sentido, es muy importante usar la parte académica o la parte intelectual en la música y poder aplicar eso de día a día en la vida. Todos tienen muchas preguntas. A ver, vamos con Priscila primero. No, simple y sencillamente tienes razón y tienes también que buscar el equilibrio entre esas dos cosas para poderlo aplicar en tu carrera, ¿no? ¿Te cuesta? Claro. ¿Te cuesta porque tienes también la parte musical que pesa mucho más que la académica, la del artista? Yo creo que nos cuesta a todos que estamos en la parte del arte. Tenemos que balancear en su vida. A mí me cuesta mucho. Y encima de eso, el trabajo más importante mío es de ser papá y de ser un buen marido. Entonces, es un acto de balancear la vida en ese sentido. Pero no me quedo. Tengo muchísima suerte de poder hacer muchas cosas y de tener momentos como este, que es un momento lindísimo en la vida. Y eso tiene un valor que no se puede contar ni se puede valorar, ¿no? Pero es algo muy lindo y le doy gracias a ellos todos los días por la oportunidad de tener la buena suerte de hacer esas cosas. Claro, y de estar haciendo lo que te gusta. Se incorpora con nosotros Víctor Guzmán. Víctor. Para mí un placer estar aquí y sobre todo con el maestro Etcay y con todos nuestros compañeros. Y maestro, también lo que menciona, las matemáticas tienen que ver obviamente mucho, mucho, mucho con la música. Y también de lo que habla del entorno de la familia, ¿no? ¿Qué tan importante es ver eso, ver a la familia, ver el entorno de lo que es irse superando constantemente en el sentido de no solo es el acto de la ejecución, el acto de ser un buen ejecutante, sino de integrar todo lo que está alrededor de tu ser para poder avanzar? ¿Qué tan difícil ha sido para usted? Es difícil, la parte yo creo que es más difícil de la parte musical es que esto lo llevaba puesto John Coltrane, Michael Brecker y Charlie Parker. Cuando esos señores llevan eso por el cuello, el resto de nosotros estamos en mala condición. Ya entrando por la puerta uno sabe que no va a ganar esa pelea. O sea que en ese sentido la humildad que uno aprende de eso. Y el sacrificio que se requiere a tocar un instrumento bien, que todos los días es una pelea. O sea, es una pelea constante de tratar de uno ejecutar las ideas que uno tiene musicales. A veces le salen buenas ideas, a veces no. Ese tipo. Pero la parte de la comunicación, yo creo que la parte de familia musical en el escenario, lo que tenemos nosotros ahora, que en realidad esto que pasa entre nosotros es una cosa muy personal. Es un momento de familia donde nosotros casi nos desnudamos, se deja todo, se chequea todo el ego y todo lo demás se deja allá. Y uno llega aquí y es crear música juntos y escuchar lo que él está haciendo. Y si él decide tocar un acorde así, me gusta y lo voy a seguir. Esa parte es muy fácil. Yo creo que esa parte es muy linda porque uno aprende que todos los grandes músicos del mundo tienen algo que decir. Entonces si uno aprende a escuchar, uno llega a aprender muchas cosas. Y yo tengo la buena suerte de que todas las noches las paso parado al lado de Arturo Sandoval. Y entonces todas las noches estoy aprendiendo algo. Estoy aprendiendo que bueno toque, que bien toque, hombre. Pero es un momento muy lindo. Y uno aprende eso y es lindo. Esa es la parte linda de la música. Y un momento muy lindo. 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 ¡Gracias! 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 Edgar, llegó un tiempo en México en que venían las grandes figuras del jazz, algunos legendarios, que simplemente llegaban, daban su concierto, tomaban su avión y hasta nunca más. Sin embargo, ahora, con este ejercicio que está haciendo el Sindicato Único de Trabajadores de la Música del Distrito Federal, traemos a las grandes estrellas como tú, que dejan gran parte de su conocimiento entre los músicos mexicanos. ¿Qué sensación tuviste en tu clase maestra para los jóvenes instrumentistas de México? Esa, yo creo que esos son los momentos a veces los más lindos de lo que pasa porque el intercambio, yo me acuerdo muy bien de ser esa persona, de ser ese estudiante y de no entender lo que estaba pasando. O sea, yo sabía que había una fórmula, que había algún truco, que había, alguien me podía explicar. Estamos hablando de eso de que con la tecnología, por ejemplo, uno puede hablar con John Coltrane, y decirle, Maestro Coltrane, ¿usted podría tocar eso mucho más lento para que yo lo pueda entender? La tecnología nos deja hacer eso. Esos momentos yo creo que son muy importantes, y yo creo que parte de nuestra responsabilidad como músicos es no solo de hacer música, pero de facilitar que otra gente haga música también. Y entonces, yo siendo latinoamericano y siendo hispano, me siento un poco responsable en ese sentido de que si yo sé algo, yo creo que es importante, y Armando, y el sindicato, lo que han hecho ustedes, y el Maestro Cedillo, y todos ustedes, yo creo que es muy lindo el poder intercambiar las ideas, y no solo las ideas que uno tiene y se las da a los estudiantes, al revés, las ideas que a veces ellos te dan a ti, porque ellos te preguntan algo y uno se pone a pensar y dice, ¿sabes? Eso es muy interesante, no lo había pensado de esa manera, o no. Entonces, esos momentos son muy lindos, y lo bonito es cuando uno vuelve después seis meses, o ves a esa gente después, y ves que dices, ah, mira, aprendieron, pueden usar eso que se usó. Y yo no he agradecido lo que hacen ustedes, y les aplaudo eso, porque como profesor y como papá, entiendo que la enseñanza es muy importante, y tenemos todos la responsabilidad de, si sabemos algo, de regalárselo al mundo, como hicieron los grandes matemáticos, ¿no? Claro que sí. Vamos a entrar a un tema que es un poco álgido, Ed, pero creo que es muy importante. ¿Qué opinas tú de que en la educación básica, primaria, secundaria, exista la materia de música, oficialmente? Para mí, yo creo que eso puede ser la cosa más importante, y va a sonar ridículo en el sentido, porque yo soy un matemático y soy un académico, ¿no? Los problemas y las retas que tiene la humanidad requieren, más que nada, creatividad. Si toda la información del mundo ya está escrita y reescrita y se puede encontrar en todos lados, ¿cómo es posible que seguimos teniendo los problemas? La cura del cáncer va a venir con una persona que es creativa. Si le quitamos la creatividad a nuestros hijos, a los hijos del mundo, estoy hablando ahora de los hijos mexicanos, venezolanos, españoles, americanos, a todos, estamos desenchufando la fuente del futuro de la humanidad. Es la creatividad que inspiró a Einstein, a Newton y a los demás. Y esa chispa que se pasa por la música, porque no todos los estudiantes que estudian música van a ser músicos profesionales, pero después se aplica esa creatividad y se aplica el sacrificio y la disciplina a eso al resto de la vida. El arte de comunicación, en un mundo donde la gente se pasa el día gritándose uno al otro, lo vemos en la televisión a cada rato, que los parlementos, no importa donde sea, están en la música, no se puede hacer eso. Si haces eso, suena mal y el público dice, oye, señores, ¿están ustedes locos o qué les pasa? Entonces, esa parte es fundamental. Además, que ayuda a la memoria, está comprobado que en los estudios en los Estados Unidos, por ejemplo, han enseñado que la gente que estudia música en la escuela primaria y secundaria, termina sacando mejores notas en los exámenes, en otras situaciones. Y si una persona como Einstein, que hasta ahora no se ha visto, él decía, yo veo mi vida en música, yo sueño mi vida en música. Si no hubiese sido físico, hubiese sido músico. Cuando él tenía ese trabajo en un problema, iba a la cocina y se pasaba estudiando el violín. Si el maestro Einstein pensaba que la música era tan importante, me parece que deberíamos prestar un poco de atención y poner un poco de dinero a eso. Yo les aplaudo a lo que están haciendo ustedes con el movimiento cultural que hay en este país y muy agradecido a la escuela pública en los Estados Unidos y lo que hacemos todos. Pero es fundamental, la música es fundamental a todos. Un mundo sin música, una película sin música, uno se monta en el carro, no hay canción, ¿qué pasa? Va a ser un mundo bastante triste. O sea que yo creo que es muy importante eso. Y a veces se nos olvida, porque muchas veces los que mandan estudian música y cantan y bailan. Que nunca se nos olvide eso, espero. Siempre debe haber recursos para que nuestros hijos tengan esa felicidad y nos den a nosotros la felicidad. O sea, uno va a escuchar a un gran músico y se le paran los dedos. Yo escucho a José José y me quedo, trabajo con José José. Dios mío, Julio, quien sea, nos hace la vida mejor Arturo Sandoval. Y eso es importante y la próxima generación tiene el mismo talento que nosotros y le debemos apoyar. ¿Podemos escuchar alguna otra interpretación tuya? ¿Cómo no? Yo creo que vamos a tocar un estándar de jazz porque parte de ser músico de jazz es la trayectoria de estudiar la disciplina y de aprender el vocabulario general. Y entonces vamos a tocar una canción, creo que es de Jerome Kern, de All the Things You Are. Me debo saber los compositores, pero a esta edad no me acuerdo de nada. Es una canción, un estándar de jazz y que cubre más o menos el repertorio y lo que uno tiene que conocer como músico de jazz. O sea, espero que les guste. Vamos a escucharte y regresando, vamos a hablar un poco del saxofón, vamos a hablar con los compañeros músicos que están aquí con nosotros. Y vamos a hablar también de la improvisación, ¿te parece? Adelante es tu escenario. Y vamos a hablar con los compañeros músicos que están aquí con nosotros. Que es importante. Que es importante. Muy importante. Música 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 escuchado. Estamos con Gil. Gil Gutiérrez, ¿de dónde eres Gil? Soy de Oaxaca, Oaxaca, originario de Ocotlán, Oaxaca. Ejecutas la guitarra de una manera impresionante, tienes un sonido maravilloso y aunque esta misma guitarra la pueda tocar diez músicos, siempre va a sonar diferente. Entonces, dándose una pequeña demostración de lo que tú quieras, algún pequeño, muy breve, armonía, melodía. Bueno, voy a tocar un pedacito de una composición mía, dedicada a Delphys. Gracias. ¡Qué va! ¡Qué va! Felicidades, Gil. ¿Nos puedes dar algún correo electrónico si alguien te quiere escribir? Sí, Gil Gutiérrez, O-A-X, arroba yahoo.com. Perfecto, muchas gracias. Vamos con Germán Palomares. Estoy con Mario García, que es uno de los jóvenes bateristas que emergen con mejor fuerza, con más vitalidad. Y bueno, te vemos en una batería muy reducida para las que acostumbras a usar, Mario. Bueno, pues ahora se prestó este tipo de música para traer esto y además me ahorra la cargada, que ya estoy muy mal del espalda. Entonces, bueno, pero con todo el cariño y con todo el amor de siempre para la música, Germán. Algo fundamental es que estás tocando un cajón que nació en Perú, pero que fue adaptado por los españoles con algo más que lo natural. ¿Qué es ese algo más? ¿Qué le añadió España al cajón peruano? Bueno, para mí y afortunadamente creo que no hay que pegar tan fuerte y eso se agradece. Y bueno, aparte, el cajón peruano simplemente es madera y bueno, obviamente este también es madera y adentro tiene unos tipos de entorchados. Es la diferencia al cajón peruano, al cajón español, por decir. Y bueno, es lo que se está usando ahora en este proyecto, Germán. Bueno, pues realmente... Que lo suene, ¿verdad? Que lo suene, claro. Que lo suene, claro. Qué bueno que paró porque se puede seguir así por días enteros. Estamos al otro lado del estudio con Priscila, que nos va a presentar a Jorge Pacheco, que está en el piano, también muy joven. Jorge, ¿cuántos años tienes? Veintiuno. Veintiún años. A ver, Priscila. Otro joven talento que nos acompaña aquí y tú estás tocando el piano. ¿Qué te llevó a optar por este instrumento? Bueno, pues yo soy oaxaqueño igual, soy del Ixmo de Juchitán y pues empecé tocando la marimba. Y de casualidad un día pasé por una sala de ensayo y alguien estaba tocando el piano y me enamoré. Y desde ahí ya le dije, dame clases y desde ahí empezó todo. No tienes que aclarar, ¿te enamoraste del piano o de la persona que estaba tocando el piano? De la maestra. Y empezaste con el piano, pero has tocado otro instrumento también o te has enfocado solamente con el piano? Pues le he puesto más atención al piano, pero igualmente un tiempo estuve estudiando batería por eso de ritmo y todo eso. Oye, Priscila, le agradecemos a Petrov que nos haga favor de prestarnos estos pianos preciosos. ¿Qué opinas del piano que estás ejecutando? Pues maravilloso, este piano tiene todo. ¿Puedes sonarle algo al público? Ah, claro. Tenemos a Víctor Guzmán con su amigo Omar Lozano. Omar Lozano. Omar, ¿tú de dónde eres? Yo soy extremadamente chilango, ¿no? Desde mis padres, ¿no? Soy del Distrito Federal. Tu padre también músico, tu músico de una familia musical. ¿Es importante tener el apoyo dentro de la familia para poderte desarrollar dentro de la música? Creo que sí es fundamental, ¿no? Que no es algo que en realidad impida que uno pueda desarrollarse musicalmente, ¿no? Pero sin embargo sí ayuda demasiado, ¿no? Desde corta edad, el estar viendo al padre, ¿no? Entre cosas como el metrónomo, como los sonidos de la guitarra armónicamente hablando, ¿no? Entonces todo eso de alguna manera genera un poquito más de crecimiento musical, ¿no? ¿Puedes tocarle algo al público así? Pues maestro, se nos está acabando el tiempo. Estamos muy, muy honrados de que usted esté aquí en México y que nos dé ese tipo de comentarios porque creo que ese intercambio cultural, ese intercambio de expresiones, tanto musicales como intelectuales, no sirven. Pero yo tengo una pregunta que le quiero hacer. O te voy a hablar de tú, ¿no? Que te quiero hacer, maestro. Cuando estás como académico, ¿piensas como músico? Y cuando estás como músico, ¿piensas como académico o diferencias? La respuesta es sí. Pienso de las dos maneras y estoy cambiando. Yo tengo la buena suerte de ser profesor y ser administrador ahora en el college más grande en los Estados Unidos, en Miami-Dade College. Entonces yo tengo la oportunidad de aplicar la parte musical, la creatividad a la instrucción y a la administración en el sistema académico y al revés. Y yo creo que es importante tener las dos cosas funcionando a la misma vez. Son dos partes de la vida muy importantes y no me parece que es bueno desenchufarlas. Yo creo que la unión de esas dos cosas crea una energía muy positiva. Y en ese sentido uso las dos cosas. A veces, cuando estoy en el mundo musical, es parte más musical. Pero estamos hablando más de la improvisación. La improvisación es un ejercicio académico en muchos respetos. Especialmente un ejercicio académico en muchos respetos. El sistema de ejecución, de sustitución, de las escalas y los usos y las triadas y esto y el otro. Entonces uno siempre está pensando, aunque uno está pensando de una manera muy musical. Entonces la vida mía, la parte académica siempre está funcionando, la parte musical siempre está funcionando y cuando no están funcionando no me va muy bien. La improvisación para mí es el atento de tratar de ejecutar la música que uno tiene aquí y aquí. Por aquí. Hay días que salen mucho más fáciles que otros. El estudio de cómo hacer eso, de cómo ejecutar las ideas, es un estudio que me va a costar toda la vida y nunca voy a llegar a donde quiero llegar. Yo no estudio toda la vida, pero es un arte muy linda. Y lo bonito es el poder usar una escala, por ejemplo, a crear melodías. Por ejemplo. Esa escala es común, pero. Lo bonito de la música es eso. Es poder usar una herramienta musical que la conocemos todos y crear una historia con esa herramienta. Casi siempre ha ayudado por grandes colegas y amigos. Eso es la parte bonita. Y después pasa el intercambio entre el público y el músico. Lo que uno toca lo siente la gente, la energía regresa, esa energía se procesa, se vuelve a sacar. Y ese intercambio que pasa en el jazz es mágico. Yo creo que eso es lo que atrae a la gente al jazz. Y por eso el jazz hay que verlo en vivo, más que nada, porque el músico no está solo. El concierto es el público y el músico. Hay un intercambio muy lindo entre los músicos, el público y lo que está pasando. Y ese universo empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y para el final del concierto hay una energía que cuando uno se va, está cansado o está sudado, en el caso mío, o el público se siente como que, wow, pasó algo, me pasó algo emocionalmente, me pasó algo. Y eso es mágico, es mágico en toda la música, pero en el jazz específicamente mágico. Y ahora en el latin jazz, porque tenemos el ritmo, que nosotros conocemos también, que hace a las señoritas menear la cadera y eso nos gusta a todos, a los hombres no. Y eso es muy lindo. Entonces, es un momento muy lindo, es un oficio y es un trabajo de vida que uno acepta con gran responsabilidad y gran humildad, sabiendo que uno nunca va a llegar a donde quiere llegar. Pero así es y muy agradecido de tener la oportunidad de hacerlo y especialmente la invitación de todos ustedes y de estar aquí entre familia. La verdad que sois, muchas gracias a ti y a todos, a todos por la atención y el cariño. Un último comentario. Sí, sin duda lo que está diciendo Ed Calle es que la vida como la música o la música como la vida es mejor cuando se improvisa. ¿Podríamos despedirnos con algo donde muestres la improvisación? Sí, vamos a tocar una canción que se llama Stella by Starlight y la vamos a tocar tipo Bossa Nova. Gracias Priscila, gracias Víctor Guzmán, gracias Armando Zedillo, gracias a todos los músicos, gracias Germán. Te dejamos el escenario para ustedes. Gracias. 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 México es un país que siente y disfruta la música viva. Porque la música viva siempre es mejor.